Pues hola y bienvenidos fans de GameStreet, todos estamos aquí en Dark Devotion, continuando donde lo dejamos, vamos a terminar este juego, vamos a dar por finalizado esta aventura, así que a por ello, nos quedan dos bosses, nos queda el paladín de la fantasía, así el paladín supremo, mira los tres jatos plavos, nos queda el paladín supremo y ya está, el bicho final. Vale, esto era obligatorio, quedan cinco de vida, vale, el paladín no debería costarme en exceso, debería aprendérmelo más o menos rápido, vamos a leer su historia que no la leímos el otro día. Así el escudero, el joven audazasiel la deseaba combatir, nuestro buen monarca se lo permitió y de esa forma así el pervaneció entre el sordecedor encuentro las espadas y golpeo con más fuerza que sus adversarios para salvar a su gente. Mira, ahí le vemos. Los logros de este hombre fueron fuente de incontables leyendas, o buen rey, confiaste en las ciegas, convertir en soberano a los paladines. Caballero Asriel, voy a mi espada bendita, aquellas fueron sus palabras, así fue como Asriel llegó al poder. Paladín incorruptible, con una lealdad al trono inquebrantable, el caballero Asriel y su intangible ejército dorado, luchado por su biblia, en términos implacables como el esplendor del sol o mura de bendita, sea nuestra protectora, guárdanos del exterior. Típica historia de paladín, ¿eh? Tampoco un paladín de toda la vida. ¿Qué se dice? Vale, el problema es solo de los rayos. Y que hace dos ataques. Ah, vale, me ha dado. Mal. Mal. Oh. ¿Qué hace? Vale, solo hace eso. Me ha dado. Me bloquea también. Ah. Mmm, me había esquivado al otro lado. Ah. Dios. Vale. Recupera un poco. Esto le deja... Algo a la vista, ¿eh? Ah, vale. Vale. Oh, dios. ¡Oh, pero bueno! Ah, a tu casa. Está guapísima, ¿eh? No la voy a usar, pero... No está nada mal. Vale, pues ya podemos ir al boss final. A lo mejor este capítulo dura... Ocho minutos, ¿eh? Ocho minutos, ¿eh? No lo niego. Depende de cuánto me cueste el boss final. Y luego, si eso, puedo ir a por los hermanos paladines. Vale. Eh... ¿Le vemos o vamos de verdad? Debería ir de verdad. Mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a ir a verme contra estos dos. Voy a intentar matar primero al... Al lancero. Y cuando me maten, ya vamos contra el rey. Bueno, rey, reina, lo que sé. Supongo que soy el rey, ¿no? Vamos contra el rey. Vale. Hay que matar primero al de la lanza, ¿eh? Vale, no tenía nada de vida y ni me he curado ni nada. Pero bueno. Vale. Perfecto. Esto nada, ¿no? Me falta un bicho. Tengo que matar a un boss más al final. Al contrario, no tiene mucho sentido eso al final. A no ser que me haya dejado algún boss. Cosa que no creo. ¿Ves? Solo queda uno. No, no me ha dejado ninguno, claro. Bueno. Si no me muera, siempre lo puedo... Vale, esto es como... Ahora. Vamos para adentro. A ver que se cuece. Prestigio... Prestilio Regio. Además es el rey, el templo y el sur de Saberán y a prósperos. La belleza existe de varias maneras. Mientras puedas percibirla y nada más hermoso la devoción a los ojos de Dios. Lo entendiste, buen monarca. Luchaste para demostrar la virilidad, el poder y virilante de tus ideas. Tus súbditos, tu reina y tus dos hijos te apoyan. Para siempre. El templo y su soberanía en expansión decadente. Hubo numerosas victorias. Una de ellas contra los templarios. Con su vida encerrada, cristalizada. Mi rey, ¿cuánto habremos de agradecer tu protección? No obstante, los templos dorados son de un instante. Y como en un ciclo, el universo se oscurece de nuevo. Para siempre. Pero es que las dos religiosas se parecen como un montón, ¿no? A ver. Parece que el rey enterró el cristal, ¿no? A ver. Me entero bien. O sea, está ese infierno, ese malvado de allí. O es que es un dios. No sé. Parece un stand. Están los dos ejércitos. Parece como los dos dioses que se pegan. Para el de la izquierda parece un malo. El rey cogió el cristal y lo metió bajo la montaña. Distintos. Bajó la influencia del cristal sagrado que es... ¿O qué si no? Su brillo blanco nos ha llevado a la perdición. La herida va por nuestras filas. Pero inciso su presencia. Desde entonces, los templarios se acercan implacablemente a las entrañas del templo. Que parece fuera de control. Para siempre. O sea, parece que al enterrar el cristal este... Todo se volvió chungo. ¿Qué has hecho con mis hijos? ¿Pero qué hijos? Ah, espere. Tiene un bloqueo. Aún no me ha dado, eh. No. No me gusta esto, eh. La verdad. Ah. Segunda fase. ¡Ajá! No se parece a... A la mujer a esta, eh. A la que... Le voy a hacer un perfect. No me he hecho daño aún, eh. Le voy a hacer un perfect. ¡Toma! Pero luego dirán que es difícil el juego, eh. ¡Ah! ¡Uy! No esperaba. Vaya. Es que azul lo que hay ahí atrás. Parece que sí. ¡Ay, Dios! Hostia. Comienza Evangelion, eh. ¡Qué divino! Sanadora. Purificadora. Y hay un TP aquí. Y un cofre con cosas. ¿Cuál es la fe máxima? ¿150? ¿150? No sé si estas raídas que salían eran cosas del juego o... ¡Oh! El rey en el cristal. El guardián. Carcelero del abismo. ¡Dios! ¡Pero amigo! ¡Ah! ¡Pero what! Tiene mucha vida, eh. ¡Oh, Dios! ¡Pero loco! ¿Qué hace? ¡Ah! ¿Cuántos ataques son? ¿Tres? ¡No! ¡No, hombre, no! No me saques sombras. ¡Buah! ¡Ha pesado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es él! ¡Madre del amor hermoso! ¡Dios! De regenerar es la justa. ¡Dios! Estoy muy mal de... ¡Ah! Aquí hay demasiadas cosas, eh. ¡Ay! Oye, por favor, por favor. ¡Pero madre mía, loco! ¡80 ataques seguidos! ¿Está algo en el lumen muy alto? Creo que sí. No sé si las... Cosas estas rojas... ¡Ay, espera! No era aquí. Entonces tendré que matar a la reina. Que me mate, ¿no? Prefiero suicidarme. ¡Ay! No me he cogido la... ¡Ay! No me he cogido lo de... ¡Claro! Tengo que coger eso. Entonces, espérate. Entonces, debería llevar... Vale. Eh... Mátame. No es difícil, pero que me mate. Vale. Pues voy a hacerme TP. Claro, pues... Si me hago TP no tendré lo de los 5 puntos de vida. Voy a tener muy poca armadura. Entonces, realmente me merece... O me podría poner esto, ¿no? Porque... No sé si me pongo esto. La reina no resucita. Pero sí que puedo coger las cosas. ¿No? En teoría. O sea, puedo coger todo esto, pero la reina no resucita. Es que así puedo llevarme esto. Es lo que me interesa. Que este te da 5 de vías. Eso es mucho mejor que tener solo dos. Son tres más. Y me da más margen para curarte. Lo que no es que... A lo mejor si la reina sí que resucita. Por ser especial, pero no debería, ¿no? ¿O qué? No, está muerta. Vale, perfecto. Entonces iremos así, así mejor. Esto es todo da igual. Y esto es que... Eso no da igual. Mira, voy a dejar esto. Miradme esto. Aquí hay como glitches, pero no sé si es el juego o la pantalla o... Solo aquí, ¿eh? Son muy rápidos. Tremenda cantidad de vida que tiene, ¿eh? Vida o defensa o llámalo como el de la gana, pero madre mía. ¡Ah! ¡Ah, vale! Son los círculos los que me hacen... ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero has visto cómo te he esquivado? Incluso parada. Son los círculos del suelo los que me paralizan. Los que me dejan atrapar en el tiempo. Ah, aquí está mi clon. ¡Au! ¡Au! Eso sigue ahí hasta que lo rompa. Parece que sí. ¡Ah! 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 A ver, es difícil porque es muy largo, pero... Más o menos le voy leyendo ya. Los cuervos, ¿eh? El mejor regalo. Es que luego va a salir el bicho del interior, ¿verdad? Pues tiene ahí como un... ¡Oh! ¡Cuidado! O sea, está como el rey. Ese es el guardián. Vale, me ha vuelto a abrir un... ¡Arquera, no! Tú sabes que asco dan... ¡Uy, va! ¡Pero loco! ¡Ah, vale! ¡Loco, de verdad! ¡Jolín! Dos espadas tiene ahora. ¡Oye! De verdad, ¿eh? ¡No! Me lo comí. Creo que sé que hacen las bolas estas. ¡Ah, perfecto! Ahora tengo arquera y... ¡Qué guay! Oye, vamos a ver. ¿Me puedes decir qué hago, tío? Si es que no puedo ni... O sea... ¡Loco! Que no puedo matar a los... A los propios... No puedo ni matar a mis compañeros. Voy a tener que matar al bicho. Haciendo... Espameando magia. Madre de amor hermoso. Madre de amor hermoso. Al menos soy rápido llegando. Claro, esto es 100% necesario. De hecho, eso me parece una mierda que esto no te lo puedas llevar. En plan... Me lo llevo y ya está. No te dejo. Luego llegas y te dice el de arriba... ¡Cárgate! ¡Uy! Estoy imbécil. Este es el paladín. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Me he metido donde el paladín. Estoy tonto. Dice el de arriba... Mátate al... Mátate al guardián este sin... Mátate al guardián sin... Con la mano desnuda, crack. Aquí. Joder, ¿en serio? He obviado la puerta gigantesca y descomunal y he ido a la de al lado. Que es pequeñita. Madre mía, es que... Parece que no pueda rodar nada, ¿eh? Las sensaciones... Es que por lo mejor no son las invocaciones, tío. Si te invoca mini mierdas. Deja eso ahí, si total me da igual. A ver, más o menos todo se los he esquivado. Más o menos. Por lo menos cuando es... Lo del suelo que a veces me lo como. Ninguno de daño. En fin. Tiene que ser cosa el juego, porque eso lo ocurre en esta parte. Ay, me he comido una curita. Bueno, pues nada. ¿Ha perdido el escudo? ¿En serio me ha dado? De refilón, por lo que veo. Esquiva un segundo antes y ya he perdido el mood. El flow, mejor dicho. No entiendo ese ataque, ¿eh? Al final te va a dar sí o sí. No entiendo. Ah, claro, perfecto. Es que, a ver, mira, loco. Yo puedo darle de refilón y gracias, pero no puedo estar pegándome contra un señor con una espada gigante y contra mi propia copia. ¡Es que, claro! Lo veo que mis copias... O sea, lo malo es que mis copias todavía no me las he cargado. Me he quedado para... Ah, ¿en serio? Bueno, se ha cancelado. ¿Qué mierda que en el modo este, fantasma? No le hagas daño. ¿Pero a qué juegas? ¡No, hombre, no! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡La arquera, tío! No me puedes... No puedo que me crea que conmigo esa flecha, ¿eh? Me estoy fuera La arquera Me mata la arquera solamente La arquera spameando Me destroza Madre de la mano hermoso ¡Eh! Ya ha matado... Espérate, espérate Ya ha matado todos los bosses Claro, la reina ha contado como boss Puedo ponerme el poder absoluto, ¿verdad? Esto no funciona Ah, tengo que matar a uno más Pues que injusto La reina no cuenta Qué feo Ah, falta el cristal del medio, ¿no? A ver, curitas Lo he cogido, ¿no? Ay, madre Bueno, a ver Me alarga el episodio O sea, no es imposible Pero es costoso Es difícil, está bien Es un... Es un combate complicado Hasta ahora A ninguno se me ha atascado mucho ¿No? Me suena a alguno En que haya muerto Tres o cuatro veces Pero más o menos en todos No he tardado mucho en hacerlo Pues que claro, tío ¿Cómo quieres que aparezca directamente aquí? O sea, tengo más intentos Pero... Pero tengo mucha menos vida Si me dejas el objeto ese fuera ¿Qué quieres que haga? Mira, no me ha hecho falta dejar el... El portal Vale Lo que pasa es que no tengo Ninguna poción Cuidado Vale, la primera fase No me voy a tirar una sola vez Hasta que no saque las dos espadas O a un clon No me tiene que dar A ver Recuperamos Vale, brecha Espada Vale Es un asco Pero no es lo peor Vale No debería haberme llevado ese golpe Ah, vale Vale Esto es el cambio de fase Vale Del hacha No es lo peor Me lo he cargado ¿Cuánta vida tiene el clon? A lo mejor tiene muy poca, eh ¿Cómo puedo centrar un poco en el clon? Ay, no Me lo he comido Bueno, pues un golpe me lo llevo Zaguarudo Yo también controlo el tiempo Es el poder de mi stand Oye, amigo Vale Gracias A lo mejor no sé Parisilla, eh Espadas Vale No me preocupa Eh, tiene muy poca vida Te vas fuera, eh No, hombre No, ese ataque no O sea O sea, es básicamente Te va a dar Sí o sí Te vas fuera, amigo Te vas fuera, amigo Me cago en Te vas fuera Ahí No me voy a dejar grasear el juego Ah no, qué susto No me voy a dejar de ver Encerraron a Dios Ese es Dios Y le encerraron en el cristal El rey le encerró en el cristal Y como estaba Dios Por eso los templarios bajan Para encontrar, para salvar, para liberar a Dios Ojo Ya está Se me ocurre esa historia Estaban en una guerra entre dos Dos religiones, los templarios Que tienen un dios Y los del subterfugio Y los de la parte de abajo Que decían que tenían problemas entre ellos Había conflicto y todo esto Y los templarios tienen que ir a buscar a Dios Entonces la misión es bajar abajo a este reino muerto y putrido Porque Dios al meterse abajo empezó a corromperlos Empezó a volver loco al rey Y cargarse a la reina, a volverlos todos zombies Y muertos y de todo Y la manmorra se quedó como abandonada Y... Hay música aquí Pero no he hecho click Ya vamos a pasar el de este rápido Pues, oye Muy chulo Me ha gustado un montón Me ha gustado muchísimo Al principio Era un poco reticente Porque me sonaba Que iba a tener un poco de Nada O sea, es decir Que iba a ser No, eso Souls Metroidvania Es como, tío Quieres tenerlo todo Y no vas a tener nada O sea, no Souls Metroid... Rogue Souls Metroidvania Es como Quieres tenerlo todo Y te vas a quedar en nada Un poco como de Cells Pero Red Cells es realmente un roguelike Y esto no es un roguelike Tiene algunos elementillos Pero bueno No lo tiene Este es de hecho De Kickstarter Y los fans of God Mira, esos son los que más pagarían Qué guay Mira, con templarios Esto es mola Cuando sale de Kickstarter Y cosas así Bueno, la verdad Me ha gustado mucho Me parece súper chulo Me ha gustado un montonazo El combate es bueno La música está bien La historia, bueno No brilla por su Genialidad Pero está bastante bien Mira, los exploradores Algún día va a quedar un juego Y saldré por ahí Va a quedar un RPG Pero se me pasó O sea, solo va a quedar Cosas que puedo tener Luego en las manos Y ya está Un poco eso es todo Bastante bien Me lo ha pasado muy bien O sea, está súper divertido Ya que he jugado A Desgambit Y a este Que son Souls Vanian 2D Venidos de Nacidos de Salsa En Sanctuary A veces cuando me pasó El puto Salsa en Sanctuary No me lo he pasado Debería Porque estaba un euro y pico Por ahí Joder, si que había peña Tú Esto no lo tengas alfacéticamente Lo cual es un desastre Madre mía Los backers Tú Gracias Timbo Por permitir que este juego salga Pues eso La verdad Bastante Muy disfrutable Muy chulo O sea, el combate está bien Tiene la versitilidad Que Desgambit no tenía Porque Desgambit tenías un arma Y adiós No olvídate de tener otro arma Porque aquí tiene un montón de armas Y cosillas Y Y esta Oye, esto Ah, vale Pues salta Ya está Ah, ya está O sea Vale, vamos a ver la última mejora ¿No? Supongo que ahora apareceré Y ya está Aquí arriba No te van a dar tampoco Ninguna explicación Ole Ah Está cerrado Me falta un boss Por matar No puede ser Que me falte un boss ¿Verdad? Madona no va a entrar En la forja ¿Es esto? Cuchilla blanca Espada de una mano Esta debe ser La espada de De dios Y todo esto La espada del dios Está guapísima Loco Claro, pero Brilla todo O sea, yo los he matado a todos ¿Hay un boss secreto? Mira, a este lado hay cuatro A este lado hay tres ¿Hay un boss secreto? Ojo, eh Porque me falta un Me falta esto O sea, me falta Un ala Me falta una mejora A ver Espérate un momento Voy a pausar la grabación Voy a mirarlo en Google Vale, pues no No había ningún boss secreto Ni nada Simplemente que parece Que tenía que desbloquear Dos más No sé Al desbloquear dos más De estos Me ha abierto Los de arriba Pero vaya, que da igual Ten cuidado con las flechas Que no entiendes el nombre Flechas explosivas Ah, vale O sea, mis flechas Explotan Evasión velada Evasión cambia Teletraxporte Uy, yeah Qué guapo Disculpa el caos Con el demás salvaje Podemos dejar tu hechizo Los hechizos generan Efecto aleatorio Qué guay Y descubrir una sala Aumenta tu daño O sea, eso os imagino Que si bajas desde arriba De al todo Hasta abajo del todo Te haces inmortal Pero bueno, ya está No tiene más ¿Vale? Bastante guapa la espada Esta, no te voy a mentir Está chulísima Y esto nada Las runas no las voy a conseguir Y no sé si hay algo más No te dicen nada Esta gente No, que siguen No te dicen nada Pues nada Lo vamos a dejar aquí Darte pausión Episodio final Bastante guapo Próximamente No sé qué voy a jugar Creo que me va a pasar Creo, no lo sé Que después de esto Me va a pasar el Valkyria Chronicles No lo sé Que es un shooter Bueno, no es un shooter Es un tactics Pero es anime Y es muy rarillo Ya veremos Ah, un saludo Hasta la próxima Adiós Cool